La construcción del Plan de Desarrollo de Medellín inicia por la recolección de propuestas e inquietudes de los ciudadanos, lo que permite un diagnóstico sobre cada barrio de la ciudad. En los primeros encuentros la comunidad valoró este tipo de ejercicios. Esa es la forma de la democracia. La nueva constitución del 91 tiene como fundamento la participación de los ciudadanos. La del 86 decía que lo importante era la representatividad. La del 91 dice que es la participación y la forma de hacer la participación es esta. Debe ser un trabajo continuo y debe ser una puesta en marcha de la administración pública con todos los organismos, tanto públicos como privados junto con los líderes, porque la administración pública no puede trabajar sola. Este fin de semana en Manrique, Aranjuez y Guayabal participaron cerca de 600 personas y abordaron temas relacionados con equidad social, cultura ciudadana, educación, movilidad sostenible, medio ambiente, renovación urbana, seguridad y convivencia. Cuando estamos acá es para tomarnos esto en serio y es que no es que la gente diga cosas y no sean tenidas en cuenta. Esto va a un análisis con todos los equipos y ya después vamos a responder qué proyectos van y cómo van dentro del plan de desarrollo. Eso es muy importante. ¿Qué hemos visto nosotros? Que la gente está entera de su barrio. Los encuentros ciudadanos para la construcción del plan de desarrollo se realizarán en 14 de las 16 comunas de Medellín. La próxima reunión será este martes 2 de febrero en las comunas Popular y Santa Cruz.